¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Crash Team Racing Nitro Fuels Que gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior, pues hoy tenemos el segundo capítulo Y si este recibe igual o más apoyo que el anterior, pues vamos a seguir subiendo la serie aquí en YouTube Como carambas, ¿no? Porque ustedes lo pidieron Ahora, nos vamos a la misión siguiente que vendría siendo esta Llevo dos, ¿no? Sí, según yo, llevo dos misiones Son cuatro para poder abrir la puerta del primer jefe, que según yo es Reaper Ru No estoy seguro si es Reaper Ru, pero creo que sí, ¿eh? No sé, ahorita vemos si es Reaper, si es el buen Reaper Y he estado practicando también, les dije que iba a hacer un directo en Facebook de Crash Lo hicimos, ganamos varias carreras, cada vez me va mejor con el Turbo Me estoy, me he relacionado un poquito más con algunos escenarios como este, por ejemplo Ya, ya lo conozco, aunque no es Aunque no es mi fuerte, pero Lo conozco, ¿no? Así que tengo confianza, yo tengo confianza al día de hoy de que me va a ir mejor De que me va a ir mejor Que en las demás partidas, o al menos eso es lo que espero Al menos eso es lo que espero Yo estando medio verde, eso sí No, no se los voy a negar, pero Por lo menos el escenario ya lo conozco mejor ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron este infeliz lo que trató de hacer? ¡Méndigo! Tenía otra bomba el desgraciado Adiós Adiós ¡Uy! Le dio un misil que ni siquiera iba para mí No debía haberle dado ese misil, eh ¿Le doy? ¡Bien! Le di a uno Le dimos a uno, le dimos a uno Va, perfecto Esta es la segunda vuelta apenas La segunda vuelta apenas Vamos a ver si podemos alcanzar Lo malo de Crash es que no tiene una velocidad muy óptima No tiene una velocidad muy óptima que digamos, pero Vamos a ver qué podemos lograr Con la velocidad del buen Crash Sí Bueno, aquí con el turbo ya Lo adelanto, eh ¡No es cierto! ¿Va tan rápido ese? ¿Quién es? ¿Quién es que va tan rápido? ¡Uy, no! La regué La regué, la regué, la regué, la regué En agarrar esa méndiga caca Digo, en soltar la mía, mejor dicho La regué en haber soltado mi caca ¡Híjole! Y aquí ya me atoré con la tortuga Tengo que ganar al infeliz Tengo tres bombas No le atiné a la tortuga otra vez Bueno, ahí lo tengo en la mira ¡Bien! ¡Perfecto! Esto es lo que necesitábamos ¡Uy! Por poco inmeda, eh Por poco inmeda Vamos al turbo Eso es Tenemos otra Otro tamal de verde, listo ¿Le dimos? No, no le dimos al infeliz Pero se tragó un TNT ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien esquivado ese misil! ¡Bien esquivado ese misil! ¡Le estamos metiendo sazón a la carrera, eh! ¡Le estamos metiendo sazón a la carrera! Aunque no me alcance ese desgraciado que va atrás de mí ¡Buena! Me alcancé a recuperar Me alcancé a recuperar Siendo que habíamos empezado muy mal la carrera No calenté antes de empezar a grabar este Este episodio Así que, bueno Para eso no me fue tan mal 40 monedas Cada vez nos van dando más monedas Bumpas Y por cierto Por cierto Me acabo de dar cuenta de una cosa El vehículo que traigo No es el vehículo que Que debería tener Yo ya me había comprado en la tienda Durante el stream que hice por Facebook Ya saben que todos los días en Facebook Estamos transmitiendo en vivo A partir de las 7pm Y después del comercial Les comento Me compré un coche Me compré unos neumáticos nuevos Y no los traigo equipados Creo Sé que no los traigo equipados Porque mi coche se ve de lujo Ahorita se los voy a enseñar Ahorita me lo voy a equipar Porque según yo No lo tengo Ah, también un skin Desbloqueamos También desbloqueamos Un skin perfecto Trofeo Trofeo de oro Un buen trabajo Ganaste un trofeo Gracias 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 Burbuga Ok, eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos Ir a personalización Le ponemos ir a personalización Eh, donde dice Cart Cuerpos Tengo este vehículo de acá Le pongo Estas Eh Cosas de acá Y de las llantas Tengo estas Que son legendarias Son legendarias Vean el color amarillo Señala que estas Estas llantas son Legendarias ¿Por qué son legendarias? Oh, ahorita van a ver El color del vehículo Ahora vamos a elegir El color del vehículo Ah, yo creo que nos quedamos Con algo Me gusta este, eh Así con ese azul Me gusta Así con ese azul Y de personajes También liberamos Un skin de Crash Que es esta De Crash Mofeta Que parece como Zorrillo Y tiene los ojos Morados Ahí como Si este parecía Drogadicto Este parece También, ¿no? También parece Pero vean esas llantas Vean la estela de luz Que dejan estas llantas, eh ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La están viendo? La estela de luz Que dejan estas llantas Pues esa es justamente La que Me gusta Así que vamos A la siguiente misión Que según el mapa Me dice que está Por acá Por acá Es esta de aquí Justamente La última carrera Una vez que tengamos Cuatro carreras No, de hecho Creo que Creo que necesitamos Cuatro llaves ¿Cómo estaba esto? A ver, hacemos las carreras Después de las carreras Creo que se consiguen Las llaves No me acuerdo bien, eh No me acuerdo bien Del todo Pero me gusta Me preguntan Que por qué Elegí el modo Nitro En vez del modo clásico Pues es que El modo clásico Ya lo he jugado Quiero jugar El nuevo modo que tiene Esto de personalizar El carrito Me gusta Me gusta Además No liberé Las skins De los vehículos Y de las llantas Para no utilizarlos ¿No? ¿Están de acuerdo? Oye No me gasté Un montón de De monedas Bumpabe Para no Para, híjole Era por la derecha Creo Sí, definitivamente Era por la derecha Pero mira Este nos Nos deshacemos De él Nos deshacemos También De este Que está acá Bien No, no, no No, no No Mi plancheado Ok O sea Misil Por poco Y me la aplica Misil Rastreador Por poquito Y me la aplica Vamos Perfecto Perfecto Síguele 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 Con todo Crash Uy Una bomba Una bomba Me pasó Una bomba Me pasó Vamos 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 Bien Vamos Excelente Aquí sacamos El turbo Ven Por eso Necesitaba Venir Por la derecha Porque en la izquierda No hay turbo Aquí sí Aquí sí que hay turbo Eso es Les digo Que ya me Ya me acomodo Un poquito más Con esto De los turbos Agarrar esto Che No chocó Con el tambo Mi única esperanza Era que chocara Con ese tambo Pero no Y no agarré caca Así que Cuidado Ok Por lo menos No me dio a mí Ese misil Necesito recuperarme Porque ya me están Agarrando con todo Ahí va Un misil Excelente Otro misil Perfecto Vamos en segundo Nuevamente Tengo que sacar El primero Ay En serio El misil No lo persiguió El misil No lo persiguió Ya me adelantaron Otra vez hasta No manches Pero le dejé La caja Le dejó La caja Pero la caja Se la pasó Por Como si no Como si no Tengo que Concentrarme Aquí Bien Bien ¡Shit! Su méndigo misil ¿De dónde lo sacó? Era la última vuelta Y ya los había adelantado Infelices Era la última vuelta Y yo ya los había adelantado No, me mandaron bien atrás Con esos misiles Me agarraron con todo Con los misiles Va, una más Y es que la bronca Es que un misil De un misil me protejo Pero ya de 80 mil misiles Que me empiezan a lanzar Pues ahí es donde Entra el problema ¿Sabes? Ahí es donde Entra el verdadero problema Vamos, vamos, vamos Ya los llevo Ya los llevo de calle Los llevo de calle Pues Vamos Crash Si le di Perfecto Creo que si le atiné Con esa Uy Pasé por nada Perfecto Perfecto Ventaja Completada Ventaja total Y completamente Completada Ahí está En primer lugar Los dejé bastante atrás Por dos segundos Por dos segundos Los dejamos Atrasito Bien Bien, bien, bien Según La segunda de hoy Si es la segunda de hoy Sí, es la segunda La segunda de hoy Completada Me agarraron hace ratito De De puerquito Con los misiles Pero bueno No siempre van a poder Agarrarme con tanto misil Digo Sería muy malo Para mí Muy buena suerte Para ellos Que le saliera Tanto misil No sé de dónde Sacaron tanta bomba Y misil Pero Pero por lo menos Se completó Ya esta es la cuarta misión Que hacemos Y con la cuarta misión Ahora sí viene La duda Importante Una vez que tengo Las misiones ¿Qué onda? Con las llaves ¿Qué onda con las llaves? Necesitaba cuatro trofeos O cuatro llaves Para poder entrar Con Reaper ¿Cómo quito esto? Ya, ya se puede quitar Ok, perfecto Ya, ya me sé Tu baile de victoria Crash Ahí está Ya Ok, Reaper no habla Porque está loco ¿No? Reaper no habla Porque está bien loco Así que Oh, me dieron Un nuevo vehículo Pero es normal Así que no importa Yo lo que quiero Es un coche Quiero un coche Legendarios Este que traigo ¿Es legendario? No estoy seguro Si el vehículo Que traigo Es legendario Pero Pero me costó Una buena lana Así que debería serlo De hecho, creo que En la tienda Se compran Casi puras cosas Legendarias Legendarias Y poco comunes Las azules Y las blancas No salen ahí Definitivamente Vamos TNTs Voy Híjole Ok Ok, 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 ok Tranquilos, tranquilos Tranquilos Justo como no tienes Una idea Bien Bien Lo estoy dejando atrás Lo estoy dejando atrás Muy, muy atrás No ¿Por qué tenía que agarrar Esa mendiga bomba? Shit Le ganamos Perfecto Primer lugar Me descontrolé Por un momento Me descontrolé Por un momento Lo sé Pero al final Me recuperé Les digo He estado practicando Yo soy un noob Total en este juego Pero He estado practicando Ah, la llave Ahí está la llave Ok, ya con eso Podemos seguir avanzando Excelente Y ahora Abrimos la puerta Para poder seguir avanzando Al siguiente escenario Felicidades por desbloquear Esta zona Aquí tienes Cuatro circuitos más Ok, sí, ya Eso lo entiendo Gracias Gracias, Burbuga ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Según yo sigue Sigue la ¿Quién sigue? Ya me desbloquearon a Ripper Roo Por cierto Como personaje Para las carreras Ya me lo han desbloqueado Oficialmente Y aquí están las otras misiones Veanlas ¿Aquí quién sigue? ¿Dingo Dile? No, esta no es de Dingo Dile Ok Aquí dicen que necesito Diez de estos Junta las reliquias necesarias Para correr Sí, ya lo doy Necesito Diez reliquias Para poder hacer Aquí necesito Las gemas Las gemas Ahí sí Definitivamente no sé No me acuerdo Para nada De las gemas No me acuerdo Para nada De las gemas Y las misiones Están Según yo es por aquí Ahí me está marcando Con unas flechitas Que vaya de este lado Ya me acordé De quién es este escenario Creo, eh Tampoco estoy tan seguro Pero Según yo sí A ver, de reversa Ahí está No sé por qué Ahorita no entré Pasé de largo Me tenía que haber metido A la misión Luego, luego Pero no Ah, qué buenos recuerdos El pequeño Epsilon Jugando Crash Team Racing En su Playstation 1 Y ahora Pues toca revivirlo Ahora toca revivir Todos esos bellos momentos Bien, perfecto Perfecto Aguasé, aguas Aguas, aguas Se me van a poner violentos Estos Oh, no Justo cuando había sacado Mi nitro Malnacido Justo cuando había sacado Mi nitro Se le ocurre hacer eso Eso es Mi caja Bien Se la quité Me toca Me toca Me toca Paso Oh, no Tenía que chocar Tenía que chocar Malo 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 Como la carne De puerco Eso Uy, ¿quién dejó tantas TNTs ahí? A alguien le gusta jugar con las TNTs Hay un piromaníaco por aquí Un piromaníaco psicópata por aquí Me sale Una poción roja Ok, un tamal de rojo me salió Perfecto Y esta se convierte en tamal de verde Eso es Eso Perfecto Justo lo que necesitaba Agarramos esto Vamos en primer lugar, eh Y me los voy llevando De callecita De callecita Última vuelta Última vuelta Uy, uy, uy No están tan lejos como yo esperaba, eh Esperaba que estuvieran un poco más lejos Pero no es así Vamos con esto No, no salió el turbo No me salió el turbo ahí Tenía que verme salidos Ok, siguen estando lejos Por lo menos Mientras no les salga un misil rastreador De hecho, a esta distancia Ni siquiera con misil rastreador, eh A esa distancia que les llevaba Ni siquiera con un misil rastreador me alcanzaban Bien, 20 monedas ¿En serio? ¿Por qué 20 nada más? Ok, está bien Se las paso 20 monedas Así nunca voy a conseguir para mis skins legendarias Quería comprarme las de vacaciones de verano Ahorita en la tienda no sé si alcanzaron a ver Pero hay algunas skins de las vacaciones de verano Y había un personaje también Todo el pack creo que costaba 7500 monedas O sea, estaba caro Era elegir entre comprarme ese pack veraniego O comprarme el vehículo y las llantas La verdad, yo preferí irme por el vehículo y las llantas Sobre todo porque las skins no eran de los personajes que yo Bueno, era una de Dingo Dile Igual Dingo Dile sí es un personaje que solía utilizar Gracias Gracias señor Mientras más frutas Wumpa recojas Más rápido irá el kart Si encuentras y guardas 10 frutas Wumpa Estarás en forma Y exprimirás tu potencia al máximo Ok, perfecto Esa era mi duda ¿Para qué sirven los Wumpa? Ah, mira, unas llantas nuevas Pero no son mejores que las que tengo Así que meh Así que meh Esa era mi duda ¿Para qué eran los Wumpas? Si consigo 10 Wumpas Mi velocidad va a ser óptima Óptima Y eso me gusta Una más Una carrera más Vamos a ver una carrera más Una carrera más A ver qué tal me va Me da gusto Porque me doy cuenta de que El entrenamiento que he llevado Rindió frutos ¿Saben? No la estoy regando tanto Como en el capítulo anterior Me están saliendo más chidos los turbos Desde el comienzo me están saliendo El turbo chido Así que Así que todo bien ¿No? Así que todo bien ¡Méndigos! ¡Méndigos! No me quieran rebasar ¿Eh? Por favor ¡Uy! Estuvo cerca Híjole Bueno Me llevé los Wumpas No pasa No pasa nada No pasa nada Que si llevo Wumpas Es velocidad para mí Gracias por no darme a mí con ese misil Muchísimas gracias por no darme a mí con ese Bien Perfecto Me llevé el La caja yo Un misil Otro misil Y otro ¡Ay no! Era para el de la derecha Porque se lo diste al mismo ¡Qué desperdicio de misil! ¡Qué horrible desperdicio de misil! ¡Horrible desperdicio! No te pongas atrás del gatito Que se ve peligroso Ya llevo velocidad óptima Traigo los 10 Wumpas Así que En cuanto a eso Estamos bien ¡Shit! No salió bien el turbo No le calcule bien ahí La vuelta ¡Exacto! Este gatito no está agarrando nada ¿Eh? Dense cuenta Dense cuenta que el gato no está agarrando nada ¿Cómo se llama el gato? ¿Pura? ¿Pura? Algo así ¿no? ¡Denle méndigo! ¡Denle méndigo! Esto no me sirve mucho que digamos Pero bueno Ya me lo voy a llevar 10 Wumpas Es el máximo Que puedes llevar Bien ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Primer lugar! Y le gané por nada A Pura Sí, ya sabía yo que se llamaba algo así de Pua El estado de Yo tenía en la mente que se llamaba Puar Pero no Puar sale en otra cosa Le ganamos a Pura Perfecto Primer lugar Otro más Solamente en una No he llegado a un primer lugar Y eso porque me agarraron de carrilla Y bajaba con cañones y todo Pero fuera de eso Creo que todo ha salido bastante bien En el episodio De el día de hoy Voy a tratar de seguir juntando Más monedas Voy a seguir tratando de streamear Crash En Facebook Para conseguir más monedas Y poder desbloquearme Más skins de vehículos Y de cosas varias Estuve platicando con Con la gente de Activision Y parece que Todavía no saben de momento Si va a haber alguna otra forma De conseguir Las monedas Porque las Ahorita de momento Las puedes conseguir haciendo Misiones de la aventura O misiones de Arcade, ¿no? Copas y eso Para tomar una curva cerrada Sí, eso ya lo sé Eso ya lo sé, mono Así que bueno Si se puede conseguir Si se puede conseguir De alguna otra forma Tal vez comprándolas con efectivo Pues ya Yo les aviso Si llegaran a meter Una actualización Semejante a esa, ¿no? De momento no lo sé Y no tengo Ni la menor idea Así que señores Por aquí vamos a dejar Este segundo episodio De Crash Team Racing I love you Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Síganme por Facebook Y Twitter Recuerden que todos los días Estamos transmitiendo En mi canal De Facebook La página de Facebook Que la tienen aquí abajo En la descripción A partir de las 7pm Hora central de México Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Por qué no se ven bien chidas Esas llantas? Y el carrito también ¿Por qué no? El carrito también se ve chido Por cierto Por cierto Por cierto Ya vi Ya vi Aquí no es este Aquí no es el Komodo No es cierto Mentí totalmente No era el Komodo De hecho Era Papu De hecho Era Papu El que está aquí De hecho Era Papu Les mentí Gente Perdónenme Es que no me acordaba No es el Komodo No es el Komodo No es el Komodo El Komodo Gracias.